Te vas sin decirme nada Te vas sin saber por qué Hace tiempo que te noto indiferente Puede crecer a la gente lo que te dicen de mí Te vas y yo lo esperaba Te vas sin motivo ni razón Y si te piensas marchar No te detengo Si te vas no vuelvo, no vuelvo contigo No te mandes tan pronto correr Piensa lo que vas a hacer Si te vas no vuelvo, no vuelvo contigo Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Pero si te vas no me voy a morir Si te vas no vuelvo, no vuelvo contigo Por tu forma de pensar Ya tú ves Por hacer caso de la gente Por hacer lo que te dijo mi gente Por tu forma de pensar Ya tú ves Que por mandarte tan pronto correr Ya tú ves lo que te pasó Por tu forma de pensar Si te vas no vuelvo, no vuelvo contigo Por tu forma de pensar No vuelvo, no vuelvo contigo Tú me dices que te marchas sin la bala Y si te vayas no vuelvas más No vuelvo, no vuelvo contigo Y con ustedes, Roberto Guapea, muchachón Guapea, muchachón Guapea, muchachón Guapea, muchachón No vuelvo contigo Me abandonaste la tinieblad de la noche Y te fuiste con no sé quién caballo No vuelvo, no vuelvo contigo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río No vuelvo, no vuelvo contigo Así que te vas Mañana no te arrepientas Mañana no me pidas Mañana no te arrepientas